¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, pues os quiero enseñar unas compras que he hecho en varias tiendas. Os comento, son Tiger, Primark, Lidl y Alehop. Así que como es una mezclita de todo un poco, pues os lo saco todo en este vídeo y así lo vamos viendo. Espero que os quedéis conmigo para cotidiarlo todo. Bueno, pues vamos a empezar por ejemplo por solamente una cosita que compré en Lidl, que son estos wasi tapes, ya sabéis, estas tintas decoradas que sirven para hacer manualidades, para decorar cosas y la verdad es que quedan muy chulis. Me gustaron estos, os voy a enseñar los modelos, así rápidamente. Este es uno de ellos, así con corazoncitos, me pareció súper bonito. Este de aquí también, bueno, tiene corazoncitos, puntitos y rayitas y varias cosas que también me parece súper mono. Y este de aquí que sí, la verdad es que son todos con corazoncitos, ¿veis? Como florecitas pero con corazoncitos. Bueno, estos tres wasi tapes me costaron 3 euros y son uno de los más bonitos que he visto, la verdad, pero bueno, tenéis un montón de variedad en tropez de 2000 sitios, con lo cual, pero bueno, siempre me gusta tener para decorar alguna cosita y todo eso. Vale, otra cosa que compré, bueno, de Lidl ya digo, solamente compré eso, en Prime Max solamente compré una cosa, que me gusta un montón lo que compré, que es estos cajoncitos para guardar el maquillaje, creo que los siguen teniendo, son así, luego, bueno, llevan como una tipo almohadita, tipo reta ahí abajo, que es, ahora te lo enseño mejor, es como, bueno, es un poquito blandita, no demasiado, pero bueno, que hace así un poco de refuerzo en la parte de abajo, este es uno de los cajones, y comentaros que, a ver que no quiero hacer mucho ruido, comentaros que estos cajones los he visto, bueno, en Prime Max me costaron 4 euros, y comentaros que los he visto en otros sitios muchísimo más caros, así que donde más económicos los he encontrado han sido en Prime Max, y están muy muy bien. Bueno, ahora pasamos a tres cosas que compré en Alehop, que a veces hay cosas pues monas, chorraditas, pero monas, y los voy a enseñar, una es una taza, una taza, a mí las tazas me encantan, me encantan, y si son de unicornio, muchísimo mejor, esta, como veis, es unicornio, y aquí pone, contigo, la vida es mágica, os la voy a enseñar, lógicamente, no os la voy a mostrar solamente ahí, y me parece súper bonita, contigo la vida es mágica, y el unicornio, los unicornios me chiflan, es algo que me gusta muchísimo de, vamos, de toda la vida, y me parece súper bonita la taza. Tenía una taza junto con unas tapas, que la verdad es que, bueno, la taza cuesta 3 euros, y la tapa, que me parece una chorradita, pues cuesta también 3 euros. Como comento, es una tapa así de silicona, también hay diferentes modelos, las siguen teniendo porque las he visto, hace poco me paso por un Tiger y las tenía, es de silicona, en este caso pues yo he escogido esta, que es lo del lacito este, como una pasta, una pasta así en forma de lacito, y para nuestras infusiones o lo que sea, pues digamos que se queda ahí fijo, hace presión, y con esto se supone que lo levantamos o lo quitamos, y no pues para decorar, ¿vale? Pero veis, hace presión, ¿vale? Bueno, pues eso, me hizo gracia para alguna infusión o algo, me gustó, hay de muchos tipos, ya digo, ¿vale? Pero me parece la tapa un poco cara, 3 euros igual que la taza, pues un poco cara. Y también cogí esto para la nevera, para la nevera, creo que se pone en la nevera, que me gusta mucho lo que podemos leer, ¿vale? Nunca olvides que eres más valiente de lo que aparentas, más fuerte de lo que te crees, más inteligente de lo que piensas, y todo corazón. Hay diferentes textos, y bueno, a mí me gustó este, creo que este costaba 2 euros, no lo tengo tan claro, pero creo que eran 2 euros, y creo que se pone en la nevera, o con esa intención o cogí yo, pero bueno, da igual, aunque no se ponga en la nevera, lo digo porque no sé si esto lleva para poner en la nevera, igual sí que se... Yo juraría que se ponga en la nevera, ¿eh? Es que no lo he probado ni nada, como veis, que ni lo he sacado del plástico, ni nada, pero... ¡O se pega! Tiene como un... Es que aquí estoy viendo por aquí, tiene como... sí, como un adhesivo para pegar, ¿vale? No sé si en la nevera o en otro sitio, pero esto se pega. Nada, me parece súper bonito. Vale, y ahora ya pasamos a las cosas que compré en Tiger, que es donde más he comprado, y nada, cuando paso por la puerta, pues contilleo un poco, y si me interesa algo, pues lo compro. Bueno, cogí este paraguas que... Aunque ahora no es época de lluvia, pero yo necesito un paraguas porque se me están rompiendo todos. A ver, esos tipos... Este tipo de paraguas, pues como que no dura demasiado, pero yo lo quiero llevar en el bolso, me agobia un montón un paraguas así más grande, así que intento comprar este tipo de paraguas. Este me gustó porque, bueno, es gracioso, es mono, y tampoco es demasiado cantarín para ir por la calle, pues llamando demasiada la atención. Y me costó, si no me equivoco, a ver que lo tengo aquí, 4 euros. Nada, está otra juntita y os enseño. Bueno... A ver... Pues nada, como veis, es igual. Y son de estos, sí, que se pliegan así. Y ya está. No lo voy a enseñar en abierto porque para aquí ya os hacéis una idea y tampoco me gusta mucho abrir los paraguas en casa, con lo cual vamos a dejarlo ahí. Bueno, luego cogí estas esponjitas de maquillaje, o de maquillaje para retirar el maquillaje, que yo las utilizo mucho. Me gustó que tuvieran forma así como... Bueno, las típicas redonditas, ¿no? Si no, que tienen así, son ovaladas. Pero me parecen un poco caras. Yo las compro en los... Muchas veces las compro en los chinos o en Mercadona, según me pille, y como las vi para... Las vi aquí, pues las compré. Pero me costaron 3 euros, es decir, 1 euro cada una. Me parecen un poquito caras. Pero bueno, yo las utilizo mucho. Más cosas. Estaban a 1 euro estos estropajos. 1 euro los dos lotes, digamos, o los dos packs, o lo que sea esto, que son 10 y 10, ¿vale? Son 20. Pero la verdad es que están muy bien. Son un poco pequeños, eso sí. Igual hay gente que no le gustan tan pequeños, pero los estropajos en sí están bien. Y además, con los colorcitos y todo eso, pues como que animan. No sé si le daré un pack de esos a mi hermana o a mi madre, o lo repartiré o algo así, porque me parecen demasiados. Pero eran 1 euro los 20. Otra cosa que compré es esto. Esto me gustaba mucho, la verdad. Son como unos recipientes para dejarnos los cosméticos. Yo los utilizo sobre todo cuando se me está acabando alguna cremita o algo. Pues el resto ya lo saco del envase y lo guardo aquí. O si le tengo que dar a alguien, por ejemplo, para que pruebe algo, pues viene súper bien también. Y nada, y si consigo sacaros los tres, que lo estoy viendo un poco difícil, pues os los enseño. Son tres tamaños, uno más grandote, uno mediano y uno pequeño. El grandote se está resistiendo aquí a la bolsa, porque la verdad es que le viene un poquito justa. Bueno, pues los tamaños son estos, ¿vale? El más grande, mediano y pequeño. La verdad es que el pequeño es el que suelo comprar yo para muestrecitas y todo eso. Voy a abrirlo porque me da la sensación. Digo, sí, que tiene una tapita. Mirad, esto está súper bien. Esto no lo había visto en ninguno de los envases que he comprado, vaya. Tiene su tapita y está muy mono. Además le podemos poner ahí lo que es, con un letrero o lo que sea. Este es el mediano, el tamaño mediano, también con su tapita. Esto es ideal. Me gusta mucho, la verdad. Y este es el grandote, que imaginad aquí todo lo que cabe. Está súper bien. Este me ha gustado un montón. Y creo que el precio no está mal. ¿Un euro? Un euro. Pues me parece que está súper, súper bien. Creo que podéis elegir más colores, pero bueno, a mí el roche me ha gustado mucho y el que me cogí. Bueno, hablando de cosas rosas, también compré esta ventosa. La gracia que tiene es porque tiene la formita esta de labio, de boca y bueno, me hizo gracia y me la cogí. No sé exactamente dónde la colocaré para colgar lo que sea. Ya veremos. Pero bueno, es graciosa. Y de esto no tengo el precio, pero creo que costó un euro. Y si cuesta más, entonces me la han metido. Bueno, esto, otra cosa que tengo ganas de poner, no lo he probado, no sé deciros. Esto es un organizador pequeñito, pues por ejemplo, para dejaros bastoncillos como pone ahí, o la lima de uñas, o el corta uñas y todas las cosas. Y tiene un, como un... Bueno, es que se puede pegar a la pared. ¿Veis? Que es lo que yo quiero. Es así, tiene tres compartimentos, pero bueno, si queremos poner tres labiales, o lo bueno, que no, que nos dé la gana, vaya. No sé esto lo fuerte que será para pegarlo en el baño, porque yo lo quiero pegar en la pared del baño. No tengo ni idea. Os dejaré todas estas cosas por Instagram, Facebook y todo eso, así que estad muy atentos, porque cualquier cosita, pues ya voy dejando... Os la voy dejando en las redes sociales para deciros, pues funciona bien, no funciona, es una castaña. Creo que me costó un euro, que tampoco tengo el precio de esto, ¿vale? Es un organizador de cosméticos, pues para lo que queramos, pero si funciona bien, oye, pues que tenéis ahí las cosas pequeñitas organizadas, ya está muy bien. Y luego os he enseñado dos cositas más, una es esta, tres cositas más. Una es esta, que es una libreta, que... una libreta. Me gustó porque es así como muy... como muy elegante. Y el papel es como más grueso, como... más grueso, ¿no? Como si estuviera reciclado, no sé, me moló un montón el papel y para algo la utilizaré. Ya veremos, medio por ahí, porque anda que no tengo libretas, pero es que a veces me rayo y compro cosas que no necesito muchas veces. Bueno, ya les voy a enseñar una cosa que ya tengo y me va muy bien, y es este organizador. Mirad, este organizador va con ventosas. Creo que... sí, este cuesta tres euros. Sí, va con ventosas y lo pego en la pared del baño, al lado del espejo. Me va súper bien, porque tengo ahí unas cremitas y las tiene organizadas. Como ya lo he probado, pues he comprado otro más. Tengo uno pequeño, que más o menos es la mitad de que este, donde tengo las brochas que utilizo cada día, también me va muy bien. Y bueno, lo que tenéis que hacer, sobre todo, es limpiar con alcohol las ventosas, porque además son bastante guarretas. Yo todavía no lo he... este no lo he pegado. Limpiar las ventosas con alcohol y la zona donde vayáis a pegarlo, pues también limpiarla con alcohol. Dejarlo secar y entonces presionar. Bueno, lo que todo el mundo entiende por unas ventosas, ¿vale? Bueno, pues a mí me funciona muy muy bien, no se me ha caído y por eso he comprado otro. Y no descarto la opción de comprar uno más. A veces están agotados, ¿eh? Que me han pasado varias veces, están agotados. Ahí lo tenéis en un color así verdoso muy feo. Así que yo voy siempre a por el negro, lógicamente. Bueno, y lo último que os voy a enseñar es... Voy a toda castaña, para que el vídeo no sea algo muy largo. Es esto de aquí, que tampoco lo he utilizado. Que es un organizador de cables que creo que me costó unos 9 euros. Y nada, se supone que nosotros metemos ahí nuestros cables dentro, ¿vale? Cerramos. No se ven porque quedan muy feos. Y tenemos aquí unas aberturas que es por donde sacamos el cable, vaya, en sí. Os voy a enseñar una foto para que os hagáis más... A la idea. Que es como quedaría más o menos. Que es este de aquí. Creo que en este color también estaba, pero bueno, el negro se ve menos. Y es más sufrido en el sentido de, pues, ensuciarse y esas cosas, ¿vale? Pero bueno, para que según os hagáis una idea. Bueno, y hasta aquí las compritas así en plan chorradas que he comprado. Últimamente, digamos. Y nada, espero que, pues, os haya servido de algo. Si alguna cosa os haya llamado la atención, pues, sepáis el precio, dónde podéis encontrarla y todas esas cosas. Y espero veros muy prontito en el siguiente vídeo. Un besito. ¡Suscríbete al canal!